Hola, yo soy Carolina Figueroa y esto es Mejor con la Píldora. Hoy voy a hacer la píldora en bikini porque estoy en campaña para tener nuevos suscriptores. Vamos a ver si funciona. Suscríbanse. Hoy vamos a hablar de los bikinis de Vargas Lleras. Yo en principio no iba a hacer píldora este fin de semana, pero apenas salieron las fotos, todo el mundo apareció a mandar un nombre de mensajes, hablemos de esto, hablemos de esto, hablemos de esto. Y yo, a los ojos de la píldora, ¿qué vemos en esas fotos? Publicidad política pagada, promotoras en bikini repartiendo volantes, mujeres convertidas en vallas. Nada raro, excepto por la combinación hedionda de bikinis blancos con crocs. No hay nada raro, en verdad. Mi color no es igual. Las chicas águila existen en Colombia hace más de 15 años y desde que nacieron hasta hoy, nadie vive en shock. Entonces, si hay alguien que se esté rasgando las vestiduras por ver a unas chicas en bikini con un letrero que dice Mejor Vargas Lleras, tiene que vivir escandalizada por unas chicas con un letrero que dice Cerveza Águila. ¿Estamos? Ahora bien, salieron a decir que Vargas Lleras estaba cosificando a la mujer, cosa imposible de pensar en un tipo que hizo este video. Cuenten conmigo y también con el entusiasmo de mi señora y de mi hija para sacar adelante esta iniciativa. ¡Entusiasmo! Y como es imposible pensar que él haya hecho eso, salieron otros a decir que Duque hizo ese montaje para tenderle una emboscada a Vargas Lleras y hacerlo quedar como un zapato. Ahora bien, a mi modo de ver las cosas, hay algo bueno en todo esto. Que Duque esté cosificando a las mujeres echándole agua sucia a Vargas Lleras es señal de que para las campañas caerle bien a las mujeres es importante. Están pensando en el 52% de votantes que somos las mujeres. Sí, 52%. El 52% de la población que puede votar este año somos nosotras. El voto de la mujer puede resultar definitivo en esas elecciones. Ahora bien, Vargas Lleras y Duque no son los únicos que saben que poner a una mujer en una valla es útil para vender cualquier producto. Este año, por primera vez en la historia de nuestras elecciones, tenemos cuatro mujeres que son vicepresidentas. El único candidato que no tiene vicepresidenta, curiosamente, es Vargas Lleras. Tener a cuatro mujeres como vicepresidentas es señal de que hay cosas que están cambiando, que se está visibilizando mucho más el trabajo político de las mujeres. Pero creo que no necesariamente es sinónimo de que se esté prestando suficiente atención a los problemas de la mujer. Porque este es el país del sagrado corazón y el país de las chicas águila, país de Natalia Ponce, Rosa María Selly y Juliana Zamboni. Juliana era una niña indígena desplazada, Rosa María Selly era una madre soltera y Natalia Ponce simplemente es una mujer. Eso, sin mencionar a la niña de tres años, hija de una prostituta, que fue encontrada abusada el viernes pasado en Bogotá. Entonces, no importa si fue Vargas Lleras, no importa si fue Duque, ahora mismo tenemos una puerta que se está abriendo, pero es una rendija chiquitica por la que se está colando unas de luz. Tenemos que aprovechar para no permitir que se cosifique nuestro voto. El voto de la mujer no se puede cosificar. Esa es la píldora de hoy. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, ya pasé de los mil suscriptores. Gracias a todos los que me mandaron las fotos de Vargas Lleras. Compartan este video, denle like, suscríbanse si no están suscritos. Nos vemos, no sé si dentro de 15 o dentro de 8 días, porque el ritmo de cada 8 días está siendo difícil. Nos veremos. Muchas gracias por estar ahí y ya. Chao.